Hizo un plato de sangre, ahora fluye mi enojo de manera constante Si entraba en el modo, ahora nada me para, ahora nada se invalde La puerta está clara, la suya compadre Mucho tiempo encerrado en estas cuatro paredes Laboratorio, mi cuarto, acércate si te atreves Es compilado en el dedo, mi código sano, no te atrevas a quererme Me devora mi diablo, mi vida se tuerce, mi proeza grande En tus hazañas minúsculas, tus ojos les duelen Desarrollo el tránsito que te induzco en la mente No busque enfadarme sin ninguna razón No siempre los hechos justifican tu don No justifican tu don, no, no busques perdón Conocen la realidad, no saben un montón Solo quiero aparentar, eres un simio simple Si deseas aprender de esta vida, por favor Por favor te lo pido, por favor lo suplico No pierdas el tiempo escuchando esta canción Siempre encuentro la forma de expresar mi dolor No hay manera que rompa, mi santo está vos Si no muere mi pena, si no existe jolgoria Porque nada me llena más que sacar mis demonios Hice un pato de sangre, ahora fluye mi enojo De manera constante, si entraba en el modo Ahora nada me para, ahora nada se invalde La puerta está clara, la suya compadre No siempre los hechos justifican tu don No justifican tu don, no, no busques perdón Conocen la realidad, no saben un montón Solo quiero aparentar, eres un simio simple Si deseas aprender de esta vida, por favor Por favor te lo pido, por favor lo suplico No pierdas el tiempo escuchando esta canción No siempre los hechos justifican tu dono